La meditación de la sonrisa interior Vamos a visualizar los cinco órganos principales. Corazón, pulmón, hígado, riñones, bazo, estómago. Y como viene el título de la meditación, la sonrisa, sonreír, si ves a alguien que te sonríe, te llena de... te aporta energía positiva. Si durante la visualización, y estamos visualizando el órgano, y le regalamos esa sonrisa, le regalamos esa energía positiva, lo que vamos a conseguir es que ese órgano se llene. Lo envolvamos de esa... de esa energía. Así que, básicamente, lo que vamos a realizar y lo que vamos a hacer es visualizar órgano a órgano. Yo os iré leyendo cada órgano. Y una vez haya terminado de leer el órgano, vamos a hacer la visualización y lo vamos a envolver. Vamos a envolver el órgano con esa sonrisa. Pero esa sonrisa es una sonrisa un tanto especial. ¿Habéis mirado alguna vez a un niño o a una niña, a un bebé? Perdón, a un bebé recién nacido. ¿Verdad que te surge de tu corazón una sonrisa un tanto especial? Pues esa sonrisa es la que debemos de usar para realizar esta relajación y meditación que vamos a realizar hoy. Así que, ve imaginando un bebé recién nacido y esa emoción y ese sentimiento que te produce, vamos a usarlo para envolver energéticamente cada órgano. Y cuando terminemos de los cinco órganos, vamos a relajarnos escuchando las olas del mar. Por eso te he dicho antes que buscaras unos auriculares, una buena mantita, y que te busques el mejor lugar del sofá o te acurruques en la cama y te prepares para la experiencia que vamos a tener, que vamos a realizar ahora. Así que, vamos a esperar un poquito más. ¿Estáis muy silenciosos todos? Los que estáis en Facebook veo que hay seis o siete personas y no... nadie dice nada. Ya os digo, mi día ha sido bastante entretenido. El combate, el enfrentamiento que he tenido con la gotera ha sido... He tenido que recurrir a tácticas aprendidas en mi juventud. Porque he sido albañil, he sido electricista, he trabajado de albañil, he trabajado de electricista, de fontanero. He trabajado mucho en el campo. He sido pastor. He tenido... mis padres tenían cabras y ovejas. Por eso entiendo perfectamente la situación que están viviendo todos los pueblos. Y he tenido que recurrir a mi experiencia de albañil para poder controlar a la gotera. Pero la he controlado. Así que... Espero que vuestro día haya sido un poquito más plácido que el mío. Y... Y hayáis podido practicar un poquito. Al menos un poquito de... De tai chi. O un poquito de yoga. ¿Qué os parece si... Vamos a empezar a prepararnos? Vamos a colocarnos... En el sofá. O en la cama. Cúbrete bien. Tápate bien. Colócate en posición. Imagino que ya tienes los auriculares. Si no, los conectas al dispositivo. Te los colocas en la oreja. Y vamos a empezar. Ahora estaré con la luz encendida. Y luego cuando entremos al final, cuando terminemos la relajación, apagaré la luz. Bajaré la música y pondré un pequeño dispositivo que tengo aquí. Para poder realizar la relajación final. ¿De acuerdo? Siempre te puedes quedar en la posición de relajación o terminas para incorporar. ¿De acuerdo? Así que... Me voy a estirar. Voy a estirar un poquito y vamos a empezar. ¿De acuerdo? Estiramos. Permíteme estirar un poquito las piernas. Que llevo un ratito preparando. Preparándolo todo. Bueno. ¿Vamos? ¿Qué os parece? Vamos a ello. Venga. Vamos a empezar a mover el cuerpo. En el sofá. En la cama. Vas a empezar a moverte. Vas a intentar acomodar el cuerpo para que no te pueda distraer de tu práctica, de tu relajación, de tu centrarte. Sigue colocando el cuerpo. Mueve tus hombros. Mueve la cadera. Mueve las piernas. Incluso si estás en tu postura de meditación, como estoy yo, como estoy yo, muévete también. Muévete. Intenta... Intenta colocarte. ¿Vale? Y vamos a llevar la atención de la mente a la respiración. Observa cómo tu mente se centra en cómo el aire entra y cómo el aire sale. La base de todas las meditaciones, la base de toda práctica, es la respiración. Observar la respiración te va a permitir, si estás en estrés, relajarte, te va a permitir descansar, te va a permitir dormir más profundamente. Así que, observa tranquilamente cómo el aire entra y cómo el aire sale. Sin más, no hay más, sin preocuparte. Solo respira. Vas respirando, inspirando, exhalando, inspirando, exhalando. E intenta que tu respiración sea lo más equilibrada posible. Permite que tus pies caigan. Hacia los lados. Permite que tus rodillas se flexionen un poquito y permite que toda la tensión que se genere en tus piernas se relaje. Toda la tensión la vas a soltar con tus próximas exhalaciones hasta que tus piernas se relajen y entren en ese estado de bienestar. Lleva la tensión la vas a soltar con tus piernas. Lleva la tensión de tu mente a tu cadera y permite que tu cadera caiga. Permite que tu cadera se relaje. Que todas las tensiones cedan y permite que el peso de tu cadera recaiga sobre tus glúteos. Permite, en tu próxima exhalación, que todo tu abdomen, que toda tu espalda, recaiga sobre los puntos de apoyo donde te encuentres. Permite que el peso de tu espalda, que todo tu cuerpo se transmite, recaiga sobre los puntos que están en contacto con el suelo, con tu esterilla, o en el sofá, o en la cama. Permite que las articulaciones de tus manos se relajen y que la tensión, que el esfuerzo, que el trabajo que has estado realizando, aunque estés en casa, suéltalo. Permite que las articulaciones de tu cuerpo se relajen y que el esfuerzo, que el peso de tus brazos liberen la tensión y el cansancio. lleva la atención de tu mente a tu cabeza y permite que esa sensación de bienestar que está embargando que está en todo tu cuerpo llegue a tu cabeza a tu mandíbula, déjala que caiga que se relajen tus mejillas que se relajen tus mejillas esa sensación de paz, de bienestar esa sensación de que parece que tu cuerpo haya desaparecido solo deja solo respira solo inspira solo exhala no tienes que hacer nada más solo respirar el primer órgano que vamos a trabajar que vamos a sonreírle que le vamos a dedicar esa sonrisa que te genera la observación de un bebé recién nacido van a ser los riñones los riñones involucran las emociones y son el canal que procesa el agua más importante más importante ya que es ahí donde se almacenan los temores resultantes de traumas los cuales dañan nuestra vitalidad bloqueando la motivación y el entusiasmo ya que es el encargado de almacenar la energía vital y de distribuirla según las necesidades cuando sentimos miedo nos paralizamos y quiere decir que el riñón no está distribuyendo la energía adecuadamente a nivel psíquico está relacionado con la responsabilidad la determinación y la fuerza de voluntad y si su energía es débil habrá una voluntad débil cuando hay deficiencia en los riñones existe fragilidad ósea artrosis disminución de la audición sordera calvicie todos los miedos sean del tipo que sean se instalan en los riñones así que dibuja en tus labios en tu rostro una sonrisa llena de luz llena de amor y visualiza tus riñones y envuelve envuelve con esa sonrisa envuelve con esa luz tus riñones inspira y al exhalar visualiza como una luz llena de amor de cariño de ternura de las mismas emociones que te inspira recién nacida y envuelve tus riñones rodeados de luz Sonríeles, sonríe a tus riñones Diles que no tienen que tener miedo Que todo va a pasar Que esta situación, sea la que sea La que estamos viviendo Sea un miedo al futuro Sea un miedo al virus Dile a tus riñones que va a pasar Que no tengas miedo, que suelten el miedo De los riñones Vamos a pasar al hígado El hígado es el organo encargado Descomponer y almacenar Y reconstruir la materia Si la vida de una persona se desmorona Y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruir Entonces almacenamos sensaciones De sobrecarga No sobreexigimos Aparece la rabia El odio El resentimiento El hígado es el gran estratega encargado De filtrar la sangre, almacenarla Y distribuirla acorde a las necesidades del organismo Rige la memoria inconsciente La imaginación La imaginación, la iniciativa La ambición El deseo Cuando su energía es excesiva Aparece la ira y la rabia Cuando está débil Aparece la falta de imaginación La falta de coordinación La falta de ideas y poca iniciativa Estados de ansiedad La iratibilidad La frustración La envidia La rabia Y la rabia hace subir el chi Y el chi y la bilis Y con la bilis un sabor amargo en la boca Ojos enrojecidos Rubor en la cara Y dolores de cabeza Visualiza tu hígado Debajo de tus costillas De la zona de tu derecha Y llénalo de luz Sonríele Sonríe tu hígado Sonríele Llenalo de amor Y que la rabia La impotencia La ira Por no poder salir Por no poder ver a tus seres queridos Deja que salga Que se vaya Sonríele Dile a tu hígado Que todo va a ir bien Que todo está saliendo bien Sonríele Sonríele Y llénalo de luz Envuelve tu hígado de luz De amor De cariño Sonríele Como de la misma manera Que le sonreirías A un bebé Que hacía nacido El siguiente órgano Que vamos a sonreír Y que le vamos a dedicar Nuestra mejor de las sonrisas Y nuestro mejor de nuestro cariño Es el bazo El bazo retiene los fracasos Los deseos de la muerte La apatía Si en la vida nos enfrentamos A más dificultades De las que podemos soportar Nos daremos por vencidos Generando una creencia de fracaso Esta genera que se pierda La voluntad de vivir Y el deseo de vivir Lo que se presenta Problema de circulación Y de digestión Pues el bazo Y el estómago Van de la mano Y aparece la pereza Los sentimientos Los sentimientos se debilitan Y por lo tanto Hay una tendencia A interactuar en todo El estómago Es el anfitrión De la experiencia De aquello que todo sucede Y cuando hay una sensación De la que sucede De lo que sucede Es demasiado No hay posibilidad De asimilarlo adecuadamente Entonces el estómago Se puede descomponer Hay que observar Si sientes constantemente Que es demasiado Todo lo que te sucede Que no puedes digerir Lo que además sucede Bajo Todo el tiempo Puede ser Que sean patrones De conducta Los que están Creando esta situación Por lo que es El momento de reflexionar Y seguramente De cambiar Así que ahora Visualiza tu estómago Visualiza tu bazo Y sonríeles Sonríe tu estómago Sonríe tu bazo Y llénalos De luz De amor De cariño Observa Que es lo que no puedes Digerir Y llénalo de luz Y sonríele Sonríe a tu bazo Y a tu estómago Como sonreirías Como te he dicho En los otros órganos Como si fuera un bebé Recién nacido Inspira sonriendo Y exhala Sobre tu estómago Sobre tu bazo Llenándolo De luz El siguiente órgano Que vamos a sonreír El siguiente órgano Que vamos a llenar De armonía Y de luz Es el corazón Nuestro corazón Controla La afluencia De sangre Y los vasos sanguíneos Lo rige La emoción De dar Y recibir Cuando fluye Libremente Este sentimiento Este El corazón Se mantiene sano Y en equilibrio Cuando no podemos Expresar Nuestros sentimientos Cuando hay una falta De amor Egoísmo Cuando no nos abrimos A recibir Lo que nos dan Entonces Su funcionamiento Se altera El corazón Controla la mente El espíritu El pensamiento Cuando aparece Cuando aparece El insomnio Mala memoria Delirio Confusión Es que hay una alteración En la energía Del corazón Esto Esto En líneas generales Se debe Al miedo A amar Y a ser amado Así que Qué mejor Que regalarle Una sonrisa A tu corazón Qué mejor Que sonreírla Qué mejor Que sonreírla A tu corazón Llenándole De luz Llenándolo De amor Llenándolo De equilibrio Tanto al dar Como al recibir Sonríe Sonríe A tu corazón No tengas miedo Porque el miedo A dar Y el miedo A recibir Aparte de influir A tu corazón Influye también A tus riñones Así que Sonríe Visualiza tu corazón Latiendo Fuerte Poderoso Bombeando La sangre A todas Y a cada una De las células De tu cuerpo Primero De las células Que se muestrel De las células De las células De las células No hay nada más bonito que un corazón dando y recibiendo por igual. No hay nada más bonito que el corazón de un recién nacido, recién llegado aquí. Regálale esa sonrisa que te produce observar al recién llegado. El próximo, y me he guardado para el final, los pulmones. El punto débil que tenemos frente a este virus. Los pulmones tienen dos funciones, inspiran la vida y expresan las ideas a través del habla. Si hay problemas con los pulmones, puede ser que la expresión está siendo sofocada o puede que no te expreses libremente en alguna área de tu vida. Este órgano de vital importancia está directamente relacionada con el primer contacto de la vida, la inspiración, y con un último contacto de la vida, la expiración. Los pulmones son la conexión entre el cielo y la tierra. Tomamos aire, el prana, del universo y lo llevamos hacia nuestro interior para vitalizar nuestro organismo. Por consiguiente, es de donde tomamos la vida al inspirar y la entregamos al exhalar. Es dar y recibir. Por eso el corazón y el pulmón están tan cerquita uno del otro. Es dar y recibir rítmicamente en un orden perfecto, manteniendo los dos polos de la dualidad en equilibrio. Las dificultades o las enfermedades respiratorias o pulmonares están íntimamente ligadas a nuestra capacidad de inspirar o tomar la vida tal cual es. Debemos revisar nuestra comunicación. Si tenemos la necesidad de hacernos escuchar, seguramente hay alguna área de nuestra vida que está siendo sofocada y debe de manifestarse. En los pulmones se manifiesta la tristeza. O sea, cuando toda la tristeza va hacia los pulmones, cuando estás triste, tus defensas bajan, descienden. Surge el resfriado, la gripe. Tal vez vivimos en una sociedad triste o vivíamos en una sociedad triste y por eso este virus se nos ha colado por la puerta de la tristeza. Así que, sonríe a tus pulmones. Sonríeles, llénalos de luz. Diles a tus pulmones que no te hace falta la tristeza, que ya no te sientes triste. Sino que, con la sonrisa, con la sonrisa que tú le regalas ahora a tus pulmones, esa tristeza desaparece. Sonríele, sonríe a tus pulmones. Dales. Regálale esa sonrisa. Regálale esa sonrisa. Regálale esa sonrisa. Regálale esa sonrisa. Alegría. Porque también todo pasará. Regálale esa sonrisa. Regálale esa sonrisa. Sonríe a tus riñones, sonríe a tu hígado, sonríe a tu brazo y a tu estómago, sonríe Sonríe a tu corazón, sonríe a tus pulmones, sonríete a toda ti, sonríete porque te mereces esta sonrisa, porque nos merecemos la sonrisa. Sonríe a tu corazón. 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 Gracias por ver el video. 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 Os voy a leer dos pequeños cuentos para terminar la relajación. La mirada a la realidad en mí hace ver... La segunda... Yo soy capaz de ver lo mejor... Lo peor y lo peor... Y lo peor... Y la tercera frase dice... Mi actitud... Poco a poco... Vamos a empezar a mover... Vamos a empezar a mover la cadera... Vamos a empezar a mover... Los dedos... Los dedos... Esa sonrisa... Esa sonrisa... Tu nombre... Y dijeras... Y dijeras... Y dijeras... Me la merezco... Me la merezco... Me la merezco... Esa sonrisa... Esa sonrisa... Esa sonrisa... Y al exhalar... Parpadeamos... Abrimos los ojos... Poquito a poquito... Y salimos de la... Relajación...